¡Ay, Sevilla, penas, penas! ¡Ay, penita y qué dolor! ¡Ay, penilla y qué dolor! ¡Ay, Sevilla, penas, penas! ¡Ay, penilla y qué dolor! ¡Se apagó la voz morena de Manolo Caracón! ¡De Manolo Caracón! ¡Era un cante tan gitano y tan puro de sabor! ¡Cantaba de calofrío! ¡Escuchía lo de su voz! ¡Escuchía lo de su voz! ¡Más ahora en adelante! ¡Sabe España que hay dolor! ¡Que la llave de este cante! ¡Que la coja se la llevó!